Empezamos con las catacumbas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos a... Buenas noches, sean todos bienvenidos, buenos días, sean todos bienvenidos en el super gameplay Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a Castlevania La sinfonía de la noche, el gameplay Empezamos fuertes, escuchen, escuchen, escuchen El DJ, lánzala, ahí Ahí, un, dos, tres, un, dos, tres, dos, tres, 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 un, dos, tres Uy, se armó, se armó, se armó el tono en las catacumbas Es un toque, ok Disculpe, ya había agarrado esto, jejeje, haciendo las pruebas ¿Qué me está hablando él? Estoy grabando pues señores, estoy grabando Como les decía, ya había estado haciendo unas pruebas de audio Porque la vez pasada grabé el audio muy bajo, pero ya está ok Estoy las catacumbas Y voy a obtener un item muy especial, muy interesante Está para allá Y nos va a permitir obtener ese item, o otro item Es un anillo especial para poder acceder al verdadero final O mejor dicho, el avance del Son peligrosos, ya, así que mejor es Es ganarles rápido, ya, porque Va a ganar su Kamehameha Medio peligroso, así Mejor nos apuramos Como les decía, voy a tener acá un item, una armadura para ser más exactos Con la cual vamos a poder Pero ya no es, es de frente Con la cual vamos a poder acceder a un pasadizo secreto Secreto, porque Se gana más rápido así, ya Y en ese pasadizo secreto voy a poder obtener un anillo Me va a dar la posibilidad de enfrentarme a El verdadero O la verdadera manera de pasarla, ¿no? No es la final, porque todavía no El final está lejos Pero si no haces eso, no llegas hasta esa parte Aquí es, ya Ahora que les dije que me sacaba un sonar El sonar es para esto, miren El sonar voy a poder ver Este tipo de No te olvides que algunos animales pueden vivir en la oscuridad completa Si no vendes con el cursi al agua no la pasas A menos que te acuerdes todo, ¿no? Pero, para ser sincero, yo no me acuerdo la ruta No, yo la hago gleado, pero No tiene chistes, ¿no? La idea es de ser loco Con todas las de la ley Ustedes van a pasar por acá, seguro que quieren pasarla Van a ir por acá Que sepan cómo es que se obtiene El sonar del vampiro, ¿no? Quería el vampiro Aunque le haces una onda, ¿no? Una onda de sonido Que va a rebotar en las paredes Y al momento de devolver esa onda Él va a poder Tener esa percepción de la De los objetos y del espacio, ¿no? Por eso es que puede ver en teoría No está viendo directamente Sino que está percibiendo Creo que me puse muy técnico Pero aquí voy a matar a estos señores Que son los Were Skeletons No sé si le gane la boss fight No creo que sea necesario Porque lo que quiero decirme de este castigo Después vuelvo por él Ahora estoy aburrido de De enfrentarme a los enemigos con la Con el Rod, con la lunita Esta es Se llama Spirebreaker Es una armadura Muy interesante Tengo el Farmer El ojo Es esta Me va a subir la defensa Pero por ahora Porque después ya no sirve Entonces ahí dice, ¿no? Spike Breaking Armor O sea Directo Y sencillo Rompe las púas Entonces Tener esto Por el que dirán ya Monstons es bueno Y ya está Con esto voy a poder Romper Las púas De los Cualquier laberinto De cualquier calabozo Creo que vamos a ver ahorita Cómo funciona ¿No? Voy a matar con uno Si no se dan cuenta Los amuletos Me han subido El ataque No mueren de uno Perfecto Adiós Igual estoy Como les digo Estoy aburrido de usar Esta arma Irme rápido De este castillo Sin querer Spoilearle mucho Un poco Spoilear un juego Del 90 Y tan Del 98 También es Ojar Porque no lo habían jugado ¿No? Un juego de mayoría Miren Esto es lo que me permite hacer Exacto Si yo con esto Voy a acceder A cierto lugar En el que quiero ir Miren Y es para donde vamos a ir ¿Verdad? Les digo No voy a ir En este En esta parte del calabozo Hay un boss fight Yo no voy a enfrentar Porque No es necesario Aquí es Aquí es Dios Aquí abajito Te dan cuenta Ahí también Cubas Y también El Neblina Para que pases Con la neblina solamente Obviamente No vas a poder pasar Si no tienes El Spainbreaker La armadura Que les comentaba Y abrimos la puerta Y le vemos Una pequeña escena Amarías Espera No sé por qué Entonces ¿Encontaste a Richter? No sé Si es el que está buscando Pero encontré Un Bellman ¿De verdad? Entonces Él está aquí Pero que yo vi El enemigo Estaba con el Señor del castigo No es ser verdad Estás equivocado Puedo irme ahora ¿Te vayas María? He encontrado a alguien Que es verdad Ya Este es el anillo Que buscó el Silver Ring Si se acuerdan Cuando vencí al Sucubo Que se había hecho pasar Por La mamá de Alucardo Me dio esto El Gold Ring Acá dice Square Clock Tower Algo va a pasar Cuando use los dos Voy a irme Al centro del castillo Que me vaya Como llego rápido Caminando Ya estamos Vamos Aquí Voy a hacer algo Interesantísimo Como les decía Voy a ponerme los dos Y voy a entrar ¿Qué va a pasar esto? El reloj va Va Interactuar con ambos anillos Y se va a abrir Pasaje secreto Y es hora Es hora de De que lleguemos A una conclusión Señores Y ya Las doce campanadas Creo que Es la hora Es la hora Es la hora De bajar Perfecto Un pequeño ascensor Medio raro Un grabativo No estoy rápido Ya Claro Pero es de hecho Con los Respectivos Max Up El Heart Y el Voy a grabar Porque aquí abajo No hay nada Muy Del otro mundo Es una canción Muy Muy amigable Bastante amigable Es una canción Pero Llena de vida Y de alegría Conquiero todo el castillo Acá Y bien por acá Alucard Esa voz María Lo siento Tenías razón Ha unido sus fuerzas Con el enemigo Entonces era un Belmond Después de todo Pero Alguien debe estar Controliéndolo ¿Qué tal vamos? No podemos Ir a Richter Pero debe ser detenido Lo sé Bien Aquí Toma estas Contigo ¿Qué son estas? Si las usas Podrás ver Más allá De las ilusiones Del mal Gracias ¿Qué dice? ¿Ves? Ya ¿Será mejor que Ores Por el alma De tu amigo? ¿Qué? O sea que Elucardo quería matarlo ¿No? Elucardo es un dinario Es el papel Hijo de Drácula Bueno Con esos Esos lentes Para poder Como dice María Ver más allá De lo evidente Pues como Él sube Como el señor Leono Leono Subimos Subimos Vamos de frente De verdad que Subimos Hay algo que me he olvidado Y que voy a agarrar ahorita Primero quiero matar estas cosas Porque son bien molestos Muere Y Aquí debajo De él Tendremos a ir ahorita Hay algo que He olvidado Es una de las Molestes Creo que son estresantes Estas cochinadas O sea Es que no puedo pelear Contigo en el aire Porque la verdad que Pones medio dark Y No quiero saber nada Contigo A ver si Voy a ir de manera muy Caramba Uy que Que molestas Estas cosas Aquí arriba Hay una pequeña entradita Que Aprovechar ¿Qué es esta? Aquí está El poder de la niebla De Mist Hay una Hay una armadurita Esa Me va a permitir Que tener El Mist El tiempo que quiera O mejor No necesariamente El tiempo que quiera Sino que Mejor dicho El tiempo que Me dure arriba La barrita de maná Esa es Esa barrita azul Que Ya lo puedo controlar Hay una transformación Más del Mist De la niebla Que es la niebla amarilla La que ataca Pero Se agarra Matando a Galamut Todavía no No hemos llegado ahí Pero pronto llegaremos Oye cosa No molestes No puede ser que ella Estique fallando aquí Muere Me acaba de maná Ya está Aquí arriba hay cosas Para agarrar ¿Se acuerdan? Al inicio del juego La parte en la que Richter viene Y Pelea con Drácula Entonces Por algo que estamos aquí Vamos a agarrar Todos los items primero Pollo Nos Pollo Sirlo in No creo que gaste Items curativos Porque El lente de resistencia Esta armadura Creo que me puede servir A ver No Sirve para nada Esa armadura Y para que me la dan Si no me sirve Listo Bajamos Si tú vienes aquí Directamente Sin haber agarrado Los lentes que tengo Excelente Los lentes que tengo Puestos Tienes en cuenta Tengo ahí El Pollo de glases Frentas a Belmont A Richter Y ahí termina el juego Le ganas Y fin Pero con esos lentes Va a pasar algo más Lo que vamos a hacer ahorita Ya Estaba esperando por ti Respondeme ¿Por qué un Belmont Está peleando La resolución Del conde Drácula? El conde Drácula Rehive una vez cada siglo Y mi rol ha terminado Si puedo Rejustarlo Entonces La batalla durará para siempre De verdad Esos son Esos son tus Verdaderos Este Sentimientos Entonces que así sea Así está arriba ¿Lo ven? Ven arriba esa bolita Esa bolita es este A quien tengo que atarrea No debía No debía acabarme en mi Tengo que tener cuidado Así que vamos a tirar Este pata no es cualquiera Este es Belmont Este es Richter Belmont Así que Tengo que atacarlo a él Tengo que atacar Esa bolita Ojo Cuando esté muriendo No murió Qué suerte Me venciste Pero Todo no está perdido aún La resurrección Del conde Drácula Está próxima Y te ríes Oye Cárgate Has hechizado Al Bravo A Belmont A Richter Va a haber una pequeña cinemática Igual que la del inicio del juego Yo me voy a tomar un poquito De mi De mi Coca-Cola Disculpen Está rica la Coca-Cola Y está haciendo calor en Lima Está haciendo bastante calor Y es un verano O sea, es paradójico Porque aquí en Navidad Siempre Hace calor Pero bueno Cositas de las De las tradiciones Estoy grabando de mañana Un día grabando de mañana Y siempre grabo de noche Pero Problema sindical En mi En mi empresa Y En cambio de tour Cositas que pasan Bueno Estoy en el caso Excelente El castillo Ha generado un castillo nuevo De cabeza Es el castillo volteado Así le decíamos siempre Castillo volteado No Ha vuelto a ser bueno ¿Qué he hecho? Gracias Alucardo Por salvar a Rikardo Rikster ¿Elucardo? ¿El mismo Alucardo Que peleó Alrededor de mi ancestro Trevor Belmont? Eso fue hace 300 años No hay tiempo para estar hablando La persona Sí, creo que sí María Llévate a Rikster Y yo voy a acabar esto Está bien Buena suerte Y así es O sea que Hice el trabajo Una ayuda Dame un arma No sé Y sabes que al lugar Tengo estos amuletos No, nada Cárgate Muchas gracias señores Gracias por eso Y bueno Hemos llegado A una zona diferente No tengo mapa Pero es un castillo Totalmente nuevo Oh, tenemos un castillo nuevo Lo que sí no sé Es como voy a A cortar el video Porque según mi contador Según mi contador Llamamos Nominal Tengo 20 minutos Y es mucho tiempo Voy a hacer un grabativo Aquí le doy un save point Si mal no recuerdo Está acá Yo grabo aquí cuando empiezo Voy a grabar Y voy a dejarlo ahí Porque he pasado mucho tiempo Y cuando haga la edición Me voy a bloquear Excelente Bueno Denle like, comentario Y todo eso que siempre dejan Y me dio un montón Y por ahí nos vemos En las redes Cuando estoy en Facebook Estoy en Twitter Síganme, síganme Estamos compartiendo Algunas cositas Y va mejor que nunca El tema de las redes Porque Ahí lo van a ver ¿Sí? Pues aparte ha sido todo Si les ha gustado el video Déjense el like Ya lo dije No repites eso, Peter Cuídense mucho Adiós Chau